Con el fin de conocer la experiencia de Medellín en materia de seguridad, movilidad, educación y deportes, entre otros, llegó a la ciudad una delegación de 18 personas del Estado de Guerrero, México, entre los que se encuentran diputados y la presidenta municipal de la ciudad de Acapulco, Adela Romano Campo. Romano Campo destacó que se escogió a Medellín porque ha sido una ciudad que ha salido adelante después de vivir una época violenta y se ha convertido en un referente para el mundo en temas de seguridad, movilidad, educación e innovación. La presidenta municipal de Acapulco dijo que Medellín tiene mucha similitud con su ciudad, por lo que quiere replicar proyectos como el Medrocable y el Museo Casa de la Memoria para no olvidar las víctimas que ha dejado la violencia en Acapulco. Acapulco ha sido una ciudad con mucha violencia los últimos años, llegó a estar considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo y del país y hemos ido construyendo la paz con mucha similitud a Medellín, a través de la cultura, a través del deporte, a través de la convivencia armoniosa de la sociedad, pero sobre todo hemos dado la participación a la sociedad de manera muy importante, la democracia participativa. La funcionaria mexicana recordó que Acapulco siempre fue una ciudad turística, pero que lastimosamente, hasta hace algún tiempo, esto se había perdido por causa de la violencia. Sin embargo, los visitantes están retornando y su puerto está volviendo a tener movimiento. Adela Romano Campo agradeció al Consejo de Medellín y a la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín por hacer posible su visita para aprender sobre programas y proyectos enfocados a eliminar la inseguridad a través de la educación, la cultura y el deporte.